Voy a decir una cosa de Thiago Mota por la cual ya no puedes ser entrenador del Barça. Ese día estaba yo en la sala bikini y lo voy a contar, lo voy a contar. Thiago Mota, jugador del Barça, con Deco y compañía que estaban en la sala bikini, cogió un extintor y lo roció creyéndose que era gracioso por toda la sala. Había gente asmática a punto de ahogarse ese día y un grupo de karatekas que lo querían matar. Y esto pasó con Thiago Mota. Lo siento, siendo jugador profesional del Barça, esto hizo Thiago Mota en la sala bikini. Y hay miles de testigos. Por lo tanto, este tío no puede venir a entrenar al Barça, por muy amigo de Deco que sea. Y no se puede dejar el Barça en manos de Deco, porque si a Xavi le falta experiencia como entrenador, a Deco, como secretario técnico, le falta toda la del mundo.